Los veracusamísimos, remoneros del reparto Llegaron los de la fiera bailando rumba a Guaracha y Zón Llegaron los de la fiera bailando rumba a Guaracha y Zón Llegaron con alegría para alegrarles el corazón Llegaron con alegría para alegrarles el corazón Esta comparsa brillante la comanda Víctor Sánchez Esta comparsa brillante la comanda Víctor Sánchez Rumberos son donde quieran esta comparsa de la fiera Rumberos son donde quieran esta comparsa de la fiera Llegaron los de la fiera bailando rumba a Guaracha y Zón Llegaron los de la fiera bailando rumba a Guaracha y Zón Llegaron con alegría para alegrarles el corazón Llegaron con alegría para alegrarles el corazón Esta comparsa brillante la comanda Víctor Sánchez Rumberos son donde quieran esta comparsa de la fiera Rumberos son donde quieran esta comparsa de la fiera La fiera rugió con el vacilón Con el vacilón la fiera ya rugió La fiera rugió con el vacilón La estación de radio a la fiera se escucha donde sea La fiera rugió con el vacilón 24.1 FM, sintoniza el gelengue La fiera rugió con el vacilón 25.000 lugar de potencia, estos tienen presencia La fiera rugió con el vacilón De pieza una del día, ellos te darán alegría La fiera rugió con el vacilón Rumberos del recuerdo y la fiera va justo donde sea La fiera rugió con el vacilón Están comparsa elegante la mirige Víctor Sánchez La fiera rugió con el vacilón Su programa favorito de cajón es el vacilón La fiera rugió con el vacilón Y con bandichón la cosa se pone mejor La fiera rugió con el vacilón Le traemos alegría y entero Sus amigos pegole La fiera rugió con el vacilón Rumberos son donde quieran La comparsa de la fiera La fiera rugió con el vacilón Rumberos del recuerdo Que sigan la tradición La fiera rugió con el vacilón Los veranos sanísimos Rumberos del recuerdo La fiera rugió con el vacilón La fiera rugió con el vacilón Esta fiera rubio con el vacilón Ha llegado el carochocho con su alegría y su amor Esta fiera rubio con el vacilón Esta niña sí que enseña la popular que enseña Esta fiera rubio con el vacilón Un saludo a Nibi Lucho, el payaso Rucho La fiera rubio con el vacilón Ya casi me olvido, caray, de mencionar a mis demayas La fiera rubio con el vacilón La fiera y fregonero son gloria, porque juntos ya son historia La fiera rubio con el vacilón Están los Barça brillantes, la comanda Víctor Sánchez Esta fiera rubio con el vacilón Música Con la fiera gozo el pachacón Con la fiera gozo el pachacón Con alegría le canto Con la fiera gozo el pachacón Baila mi rumba, baila mi son Con la fiera gozo el pachacón Yo sé que te gusta el vacilón Con la fiera gozo el pachacón La fiera gozo el pachacón La fiera gozo el pachacón 94.1 FM Dominando tu territorio Música 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 ¿Qué es lo que pasó? Música Música ¿Qué es lo que pasó? Música 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 Música